Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver la aplicación de medidas de seguridad de la información y ciberseguridad. Hemos visto anteriormente la política de seguridad de la información en correo y ahora vamos a ver la aplicación de las medidas. Bien, todo esto va dentro del tema 13, la normativa de cumplimiento en los procesos de trabajo en correo. ¿De acuerdo? Vamos con, antes de empezar, deciros que está en la página 1197, más o menos, de ahí para adelante, en el tema 12, del documento de referencia impartido por correo. Bien, aplicación de medidas de seguridad de la información y ciberseguridad. El tratamiento de la información corporativa y de los clientes, así como el uso de los sistemas de información, herramientas y dispositivos, se realizará de forma adecuada y responsable y legítima conforme a lo dispuesto en la política de seguridad de la información de correos y su marco normativo. Todo empleado o empleada está obligado a mantener la más absoluta confidencialidad y guardar el secreto profesional sobre la información a la que accede. Además, existe la obligación de custodiar, impedir y evitar la alteración, pérdida de tratamiento o acceso no autorizado de la información. Este es el punto que tenéis que tener en cuenta el por qué es tan difícil hacer un temario de correo. ¿De acuerdo? Porque lo primero es saber que todo empleado o empleada está obligado a mantener la más absoluta confidencialidad y guardar el secreto profesional sobre la información a la que accede. Con lo cual, es complicado hacer un temario. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través de la información que nos da correo. ¿De acuerdo? Y muchas veces, si se retrasa, pues se retrasa. Si te dice que hasta el día 31, hasta el día 31, pero no te da la información, hasta noviembre, pues, o hasta diciembre, pues, no podemos saber nada. Bien. El tratamiento adecuado de la información incluye la no transmisión a tercero de las claves de acceso. Mantener la precaución debida para asegurarse, perdón, para asegurar la confidencialidad de la información y la correcta clasificación. Hacer un uso exclusivo de la misma para desarrollar las funciones que el empleado tiene asignada, no debiendo comunicarla a terceros. El incumplimiento de la política de seguridad de la información y el marco normativo derivado, así como realizar o no impedir cualquier acceso no autorizado a la información, que pueda causar un efecto negativo en el patrimonio, la responsabilidad e imagen de correos será susceptible de corrección conforme al proceso disciplinario y el régimen sancionador establecido en correo. Seguridad en equipos informáticos. Los equipos informáticos, el correo electrónico, el acceso corporativo a la Internet y otros elementos TI, son herramientas propiedad de correo puesta a disposición de los, las empleados, empleadas, exclusivamente para su uso profesional. Si se produce un incidente de seguridad del empleado o empleadas que lo detecta, debemos notificarlo al Departamento de Seguridad de la Información a través del enlace publicado en la Internet corporativa. Conecta, sabemos cuál es, ¿no? Conecta. A través de Conecta. Bien, incidente.seguridad.correos.com Para asegurar la protección de la información se debe acceder únicamente a la información necesaria para el desarrollo de las funciones laborables, usar las aplicaciones corporativas, no crear ficheros propios y no trabajar en local con información procedente de un sistema de información. Utilizar las unidades de red para guardar el trabajo diario. Y evitar que personas no autorizadas puedan obtener información determinada. Cuando un empleado o empleada finaliza la relación que le vincula a correo, deberá proceder a la devolución de las claves de acceso. Deberá devolver todos los dispositivos, herramientas y o recursos que correo hubiere puesto a su disposición a través de procedimientos establecidos por la unidad correspondiente. Seguridad en dispositivos electrónicos. La PDA es el dispositivo utilizado por los carteros, ¿vale? De carteras, de correos, en el que se recoge toda la información relativa a clientes, envíos, datos personales, firmas, etc. A través de este dispositivo se manejan diariamente una gran cantidad de datos. Para proteger esta información se deberá tener en cuenta lo siguiente. No se deberá conectar con la PDA a redes públicas, ¿vale? Ya que podrían ocurrir un robo de información confidencial. Habrá que bloquear la PDA siempre que no se esté utilizando. De esta forma, si se sufre un robo o pérdida, no se podrá acceder a la información. Habrá que utilizar una contraseña robusta de acceso a la PDA. No se compartirá con nadie y no se utilizará. Se seguirán siempre las recomendaciones del área de seguridad de la información. Se comunicará al CAO, Centro de Atención al Usuario, cualquier incidencia de seguridad, robo o pérdida, mediante los canales oficiales y a la mayor brevedad posible. Protección de la información en papel. La información en papel puede resultar vulnerable porque es fácilmente accesible para los usuarios no autorizados. Las recomendaciones para proteger de forma adecuada la información en soporte papel son Custodiar la documentación para impedir que personas no autorizadas puedan acceder a ella. No dejar información accesible en la mesa de trabajo, en la impresora o en el fax. Guardar y almacenar la documentación de forma ordenada en armarios y cajones cerrados con llaves. No abandonar documentos en impresoras o escáneres. Destruir la documentación con información sensible de forma segura impidiendo el acceso a esa información. Puede realizarse de forma manual usando destructoras de papel o mediante los medios que correo dispone para ello. Seguir con una política de mesas limpias, mantener el espacio de trabajo ordenado y despejado, sin papeles, dispositivos extraíbles, etc. No anotar contraseñas en papel ni compartirlas con nadie. Seguridad en la comunicación, conservación telefónica. Las recomendaciones son no mantener conversaciones privadas en lugares públicos. No dar contraseñas o cualquier tipo de credenciales por teléfono. Utilizar siempre un móvil corporativo para realizar conversaciones profesionales. Evitar mantener conversaciones confidenciales por teléfono. No se sabe quién puede estar escuchando. Correo electrónico y el uso de Internet. Mientras se navega por Internet, hay que tener activado y actualizado el antivirus. No proporcionar información personal en sitios no confiables de Internet. Evitar visitar zonas peligrosas. El mero hecho de visitarlas puede provocar un ataque a tu sistema. No realizar descargas de sitios no confiables. No abrir mensajes de correo de origen desconocido. Eliminarlos directamente para evitar el robo de datos personales o la descarga de malware a través de técnicas de cibercrimen como el piercing, smishing o vishing, ideadas para suplantar la identidad del usuario o para robar información a través de correos electrónicos falsos. No abrir o ejecutar ficheros recibidos de fuentes desconocidas descargados de Internet o recibidos por otros medios, USB, etc. No se puede meter un USB que te dé un cliente. No, mira, que quiero mandar esto, que me lo puede imprimir. No se puede. Hay que revisarlo previamente, la posible presencia de virus o cualquier otro software malicioso. Y como no sabemos hacerlo, pues mejor no lo ponemos. Mire usted, no puedo poner eso. Me lo tiene usted impreso. Lo siento. Notificar al caos cualquier anomalía detectada en el PC por los medios que proporciona correos. Conexiones a las redes públicas. Bien, al conectarse a las redes Wi-Fi públicas se asumen grandes riesgos, ya que se exponen los datos personales al tráfico y la identidad de forma casi total. El riesgo se incrementa si se utiliza este tipo de redes para acceder o intercambiar información de valor confidencial. Existen redes fraudulentas que simulan ser redes reales, en hoteles, estaciones de tren, aeropuertos, etc. Para espiar o robar la información personal. Es importante tener en cuenta estos consejos antes de conectarse a una red pública. Deshabilitar cualquier proceso de sincronización del equipo si se va a usar una red pública. Mantener siempre el equipo actualizado con el antivirus instalado correctamente. Servicios en la nube. Los servicios en nube son servicios online que permiten tener disponible la información las 24 horas del día para todos los usuarios que tengan acceso. Por lo que compartir ficheros, realizar modificaciones sobre los mismos o descargar la documentación hace que mejore la relación de trabajo de los equipos. Los servicios en nube son una opción cada vez más utilizada para tener copias de seguridad disponibles sin necesidad de un disco duro físico, por lo que hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones que mitiguen cualquier riesgo al que la información se pueda ver expuesta. Utilizar exclusivamente servicios en nube que estén comprometidos con la política de privacidad de la Unión Europea. Configurar las opciones de seguridad que brinde el servicio doble factor de autenticación Compartición de archivos, etc. Almacenar de forma cifrada los ficheros que se comportan con información personal o confidencial. No almacenar la información únicamente en la nube. Disponer de un medio alternativo de copia-recuperación. Redes sociales La popularización de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etc. ha creado un entorno de exposición constante de datos de carácter personal en Internet, por lo que los usuarios se han vuelto vulnerables al robo de uso privilegiado de su información por parte de usuarios no autorizados, a veces incluso sin ser conciente de ello, por lo que es recomendable seguir estos consejos. No utilizar la cuenta corporativa para asuntos personales. Tener cuidado al compartir información. Los datos de los empleados, empleadas y los de correo son muy valiosos. Aceptar únicamente a usuarios conocidos. Evitar exponer a menores. No compartir la ubicación bajo ningún concepto. Denunciar las conductas abusivas o sospechosas. Seguridad en contraseña. Los usuarios corporativos y las contraseñas son la seña de identidad de los empleados o empleadas de correo en el sistema. Es necesario proteger siguiendo estas recomendaciones. El identificador del usuario, el UC, y su contraseña son personales e intransferibles. Identifican frente al sistema y hacen responsable al empleado o empleada de las acciones que se realizan con ellos. No se debe facilitar la contraseña a nadie. Si el técnico necesita entrar en el sistema, la contraseña la pondrá el empleado o empleada. No se debe usar una contraseña previsible, como un c-nombre y apellido y palabra de uso común. Cambiar la contraseña periódicamente como mínimo una vez al año. Ante la sospecha de que alguien conoce la contraseña, es necesario cambiarla cuanto antes. No se deben anotar las contraseñas en ningún lugar. Es la forma más fácil de que la encuentren. Al escribir la contraseña hay que evitar que alguien la observe. Al seleccionar o crear la contraseña hay que tener en cuenta que debe tener al menos 10 caracteres. Debe contener al menos mayúsculas y minúsculas y números. No debe ser información personal, nombre, dirección, teléfono, etc. No debe ser una palabra existente en el diccionario de cualquier idioma. Debe ser distinta del nombre de usuario. No debe contener una única letra o número. Decálogo de seguridad de la información. Este decálogo está hecho por correo, ¿de acuerdo? Correo ha desarrollado un decálogo básico que se encuentra disponible en Conecta con el objetivo de que los empleados o empleadas sepan actuar contra los desafíos de seguridad que se pudieran dar en el desempeño de sus funciones. Este decálogo básico de seguridad lo podemos ver también en varias empresas. Cada uno tiene la suya, ¿vale? Correo, casi todas son muy parecidas, ¿vale? Tienen la suya también. Bien. Uno. Un decálogo. Decálogo quiere decir 10, pues son 10, ¿vale? Uno. Utiliza únicamente las herramientas oficiales de correo que tengas autorizadas y hazlo solo para uso profesional. Dos. Utiliza contraseñas robustas, seguras y únicas. Nunca repita la misma contraseña y no la compartas con nadie. Tres. Ten cuidado con el piercing. Desconfía de correos con enlaces o archivos sospechosos. Ojo, desconfía de correos, no de correo, ¿eh? Evita. Cuatro. Evita enviar información sensible por correo electrónico o facilitarla por teléfono. Cinco. No extraigas datos de correo mediante USB o discos duros externos. Seis. Realiza una navegación segura. Utiliza servicios y páginas de confianza y prueba las URL. Siete. Cumple con la normativa de seguridad que se encuentra en la Internet. Ocho. Evita conectarte a redes desconocidas o públicas. La red más segura es la de correos. No correo, sino correos. Nueve. Guarda y protege adecuadamente la información, tus datos y los de correo son muy valiosos. Diez. Notifica cualquier incidente de seguridad en el buzón de uso interno. Aplica el sentido común y trabaja de forma segura. Y esto mismo os lo digo para el examen. En estos temas de normativa y normalización, leer bien, leer tranquilo y aplica el sentido común. Y seguro que acertáis. Medidas contra la suplantación de identidad de correo. Frecuentemente, a través de correo electrónico y SMS, circulan numerosas campañas de piercing que suplantan la identidad de correo con el objetivo de robar los datos o solicitar movimientos bancarios de los ciudadanos con el consiguiente riesgo económico o de privacidad que tienen estas acciones. ¿Quién no ha recibido o ha visto algún piercing de esto que estamos viendo aquí ahora mismo? Bien. Con la misión de velar por la seguridad de los clientes de correo, cuenta con un equipo de respuesta ante incidentes que está permanentemente alerta para detectar, gestionar y mitigar cualquier incidente de seguridad. Este servicio realiza seguimiento constante para mitigar estos fraudes. El equipo de respuesta ante incidentes lleva a cabo una vigilancia digital permanente en entornos digitales y RS para proteger la información de correos, velar por la seguridad de usuarios, colaboradores, empresas, asociadas y clientes. Además de esta vigilancia digital, el equipo de respuesta ante incidentes está en constante contacto con los organismos oficiales que velan por seguridad en ciberespacios más seguros, como son las CCNCERT, INCIBE o AEPD, entre otros. Bien, pues nos vemos en el siguiente tema. Gracias.